Bueno, voy a comentar hoy un libro bastante antiguo, el libro de Jan Jax Lebel, El Happening, que es un libro publicado en el año 1966. Se hizo la traducción y se publicó en la Nueva Visión en Buenos Aires en el año 1967. Por tanto, es un libro publicado hace nada más y nada menos que medio siglo. Bueno, he regresado a este libro del Happening, una de las publicaciones pioneras en este campo, porque estaba revisando el capítulo que le dedica Claire Bishop en el libro Infiernos Artificiales. Le dedica un capítulo a Jan Jax Lebel, que se titula Lebel, exorcismo colectivo, en el que habla sobre los primeros Happenings que se hicieron en Europa y los festivales, concretamente el festival del antiproceso que se desplegó y también, bueno, pues aquí va analizando la diferencia entre el concepto del Happening que tenía Lebel y el concepto del Happening que tenía Alan Kaprow, que ha ido estableciendo a partir del año 1959, cuando hace sus famosas piezas en la Rewen Gallery en Nueva York. Bueno, el capítulo aquí de Claire Bishop es un capítulo realmente muy bien construido en el que analiza el performance del año 1962 para conjurar el espíritu de la catástrofe y sobre todo anude aquí Claire Bishop a la importancia que tiene la desnudez como campo para el despliegue de la liberación y también para la expansión de la conciencia política y sobre el papel del artista en la sociedad como un transgresor moral en una línea que tiene que ver con Nietzsche pero también con la importancia que para Jean-Jacques Lebel tiene Antonin Acto. Como digo, quise volver a leer este libro de Claire Bishop a revisar los planteamientos de Jean-Jacques Lebel. Había leído hace muchos años el libro este del Happening, lo pedí por Iberlibro y me llegó y me llegó una viejísima, esta viejísima edición y la verdad ha sido un placer volver a leer estas páginas. Tienen todo ese tono tan característico de la época. Comienza el libro con una cita de Federico Nietzsche que dice así también deberíamos colocarnos por encima de la moral y no con la inquieta tiesura de quien teme a cada instante dar un paso en falso y caer sino con la naturalidad del que puede volar libremente sobre ella. ¿Cómo prescindir en este punto del arte y del loco? Mientras por cualquier motivo todavía os avergoncéis de vosotros mismos nunca podréis ser de los nuestros. El primero de los capítulos de este libro está dedicado a la actualidad del Happening que es algo que analiza en relación con la promiscuidad sexual pero también con la necesidad de abrir un nuevo campo de comunicación y de percepción con la voluntad de entrarse dice estrictamente Lebel en las tierras prohibidas pero también con la superación de la aberrante de relación del sujeto con el objeto, del que mira con lo mirado, del explotador con el explotado, del espectador con el actor, del colonizador con el colonizado, del alienista con lo alienado, del legalismo con el legalismo, etc. Y sobre todo esa separación frontal que el arte moderno desde la vanguardia ha querido confrontar. Lebel desde las primeras páginas señala la importancia que tiene en su planteamiento del Happening las posiciones de Sigmund Freud y concretamente los mecanismos de desplazamiento, de sustitución y de represión que actúan las presiones sociales y también la configuración de los mecanismos libidinales. También aquí en la primera página se hace una definición del artista como aquel que arranca los pelos, toma en cuenta desde el comienzo de esta investigación los planteamientos de Herbert Marcuse y sobre todo aquella afirmación de Marcuse de que los problemas psicológicos se terminan convirtiendo en problemas de carácter político. y va planteando su particular versión del Happening en relación con la psicología individual de Freud, pero también con la represión como un fenómeno histórico y plantea su concepción de la acción como un trastocamiento, como una trasvaloración en el sentido nichiano. La principal propuesta de Jean-Jacques Lebel frente a los Happenings norteamericanos sería hacer una revisión del Happening como una reconquista de la función mágica y del arte como un campo de disidencia y sobre todo el Happening como aquello que hace que el mito intervenga en el ámbito de la experiencia directamente vivida. Introduce frente a las posiciones habituales de los artistas anglosajones una cantidad importante de consideraciones de carácter filosófico, por ejemplo, en reflexiones del filósofo Costas Axelos, del ya mencionado Federico Nietzsche, también por supuesto de Marcel Duchamp. También aporta una perspectiva interesante cuando señala que el Happening tiene que ver con la importancia de la psicodelia y con la posibilidad de ampliar nuestra percepción y nuestra conciencia diferente del mundo. También señala en una línea muy cercana a Capro que del Action Painting lo que nos queda propiamente solo es la acción. Analiza también el Happening en la perspectiva del teatro de la crueldad y de la atmósfera y los lugares de la catástrofe y se opone a ciertas posiciones del teatro que se apuntan a la moda del Happening o a la revisión de Antonín Acto sin tener un trabajo radical o subversivo. Frente a ello hace una defensa de las propuestas del Living Theater. Bueno, durante todas estas páginas se habla del Happening como el intento de aflojar el nudo laberíntico de lo real en mayúscula y sobre todo con una liberación de los haces y de los nudos culturales y sobre todo subraya que el arte es sinónimo de la evidencia y revisa o pone en relación sus planteamientos con los del historiador de las religiones con el antropólogo Mirce Naeliade y especialmente con la necesidad de subrayar cuál es el contraste que hay entre el Happening y los discursos históricos y de clausura en cierta medida de la historia. También por ejemplo la página 39 cita al antropólogo Marcel Maus en su reflexión sobre la magia cuando Maus señala que los rituales mágicos y la magia son en primer lugar hechos de una tradición, actos que no se repiten no son mágicos, actos en cuya eficacia hay todo un grupo que no cree no son mágicos. La forma de los ritos es eminentemente transmisible y está sancionada por la opinión. De esto se deduce que actos estrictamente individuales no pueden ser llamados actos mágicos. También en este libro plantea los problemas de la pintura o del final de la pintura y señala que los artistas del Happening no pintan batallas sino que en realidad están librando batallas. analiza algunos artistas del performance y sobre todo habla del Happening como un medio de expresión plástica e introduce por ejemplo unas consideraciones de Marcel Duchamp cuando hablando con Otto Hahn le preguntó a Marcel Duchamp que pensaba el Happening y Marcel Duchamp dijo me interesa mucho he visto un Happening donde uno de los participantes se lanzaba sobre las filas de los espectadores con una máquina de cortar césped que producía un ruido infernal. A mí me gusta mucho el ruido. También asistía a otro Happening en el segundo subsuelo de un teatro entre los medidores de gas y las calderas. No pasaba nada dice Duchamp, solo una vaga mujer desnuda sobre un montón de carbón. Algo sumamente mísero pero hacer chapotear a la gente en veinte centímetros de agua para ver eso es admirable. Eso destruye el mito del arte. Todo esto dice Otto Hahn no es más que un espejismo y termina Marcel Duchamp. La belleza del espejismo es lo único que existe. Bueno el primero de los textos es el texto sin duda más enjundioso de los que escribe aquí Jean Jacques Lebel en el que termina subrayando que la renovación e intensificación de la percepción ha llegado a ser la cuestión más urgente del arte contemporáneo. Luego viene una carta abierta al mirante o una carta abierta al que mira en el que presenta una serie de rasgos de lo que es hoy el arte frente a posiciones tradicionalistas como la de Marc Chagall. Analiza también la relación que tiene Happening con los planteamientos de John Cage y con los planteamientos de Clarke Stockhausen. Señala que el hombre ya no es más artista sino que el propio hombre se convierte en una obra de arte. Habla de que es hoy la nueva música y la nueva escucha. Señala cuál fue el influjo por ejemplo de posiciones como las de Robert Rauschenberg o las de Marshall McLuhan y termina aquí de la mano de Antonin Acto señalando que hoy en día existe un movimiento para identificar la poesía de los poetas con la fuerza mágica interna que nos sabe un camino a la vida y nos permite actuar sobre la vida. Luego hay un capitulito que se titula Algunos Happenings en el que analiza acciones de Falström, las escribe, también el Happening Espejos de Alan Caprow del año 1962. Analiza un Happening del mismo realizado en 1965 en el segundo festival de la libre expresión. Analiza la ramera o Miss América de Dick Higgins. Comenta algunos eventos, algunos eventos del grupo Fluxus realizados por John Breck o por Alison Knowles o por Joey Jones, Thomas Smith o Eric Anderson. Y tiene una serie de imágenes en blanco y negro de algunas de esas acciones y termina con una declaración final que es un manifiesto del año 1967 de una serie de en 1966 perdón de una serie de artistas en los que están 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 discutiendo de las as propias como si están en los que están haciendo. Eric Pardo, Simón Posuma, René Pierre-Ploni, Andrea Reynolds, Peter Stevens. Y en este manifiesto nos plantea en qué situación sea el espíritu moderno con respecto a la percepción y a la comunicación, como el interrogante fundamental del happening y sobre todo cómo es necesario salir de la condición de espectador a la cual la cultura, la política nos ha habituado. Bueno, este libro es sin duda un material de carácter histórico, ahora que estoy trabajando para una exposición de revisión de la obra de Juan Hidalgo, otro auténtico referente de los comienzos de la acción y también de la transición desde la música, desde la esfera de John Cage y David Tudor a las acciones y los eventos y al arte utilizando cualquier tipo de dispositivo, desde los objetos a las fotografías, el libro de Jean-Jacques Lebel es una fuente de consulta importante en el que se opone a planteamientos como el de Susan Sontag en su concepción del performance como esta posición radical y sobre todo nos recuerda los planteamientos de Lebel y de lo que fue esas posiciones del happening y de la acción francesa que luego van a ser decisivas con la llegada de las revueltas estudiantiles del año 1968. Por lo tanto, recomiendo este librito, el happening, como digo, en el contexto de la revisión que ha realizado el arte de participación Claire Bishop. Espero que os pueda interesar.